Muy buenas chicos, bueno en este nuevo vídeo vamos a ver como podemos activar ya de manera oficial las llamadas de voz en Whatsapp Va a ser un proceso sencillo y muy rápido, ¿vale? Así que si lo queréis conocer ya sabéis lo que tenéis que hacer Quedamos aquí en AndroTube Muy buenas chicos, como os acabamos de comentar en este nuevo vídeo vamos a ver como podemos activar la nueva versión de Whatsapp en la cual ya tenemos las llamadas de voz para poder llamar a todos nuestros amigos El proceso va a ser muy sencillo, va a costar únicamente dos partes La primera va a ser actualizar a la última versión que la cual ahora mismo es la 556 Puede que cuando lo estéis viendo hayan sacado una un poquito más nueva Ayer por ejemplo era la 552 Y una vez que ya tengamos esta nueva versión lo que debemos hacer es recibir una llamada de una persona que ya la tenga activa Y de esta forma pues se nos activaría a nosotros Y bueno nosotros de ayer escribimos un post, lo escribió uno de los redactores En el cual explicamos todo este proceso y además te damos la posibilidad de que nosotros te llamásemos Y de esta forma nosotros seríamos los que te activásemos este servicio de mensajería Así que bueno vamos a explicar el proceso y abajo en la descripción vas a tener el post En el cual tú puedes enviarnos tu número y de esta forma pues te activaremos las llamadas de voz en Whatsapp Vamos a comenzar viendo que hay que hacer Primeramente lo que vamos a hacer es irnos a Whatsapp Como veis yo ya tengo la nueva versión, vosotros tendréis la versión antigua Le damos aquí en opciones, nos vamos a ajustes En ajustes nos vamos a ajustes de chat y guardamos las conversaciones Tarda muy poquito, tardan unos segundos Y simplemente va a ser para que no perdamos todas nuestras conversaciones y todos nuestros datos Como veis ahí ya había terminado Una vez que ha terminado Simplemente lo que vamos a hacer es desinstalar la aplicación de Whatsapp Nos vamos aquí Ahora vamos a administrar aplicaciones Bajamos hasta abajo, hasta Whatsapp Aquí lo tenemos Y en Whatsapp simplemente le damos en desinstalar Tranquilos porque no se nos va a perder la información Así que ahora nos vamos aquí al navegador Y bueno este sería el post en el cual podéis mediante este formulario enviarnos vuestro número Y de esta forma pues os llamaríamos para activar las llamadas Así que os lo dejamos abajo en la descripción Nos vamos a descargar la última versión No está en el Play Store así que deberéis seguir con el enlace que está abajo Vale, os llevará a esta página En la cual descargaremos la última versión de Whatsapp La cual es la 556 La descargamos Y una vez que la descarguemos pues simplemente la instalamos Yo para instalarla siempre os recomiendo Easy Installer Pero bueno si la queréis hacer de manera manual no habría ningún problema Y una vez que la tengamos instalada Accedemos de nuevo a Whatsapp Y al ser la primera vez que accedamos nos pedirá que si queremos registrarlo desde cero O queremos restaurar la última versión Ya que tenemos guardado la copia de seguridad anteriormente Entonces simplemente damos al restaurar Y nos va a tocar esperar un poquito No hay igual como 4 minutos, 5 minutos Y depende de la información que tuvieseis Y una vez hecho eso ya tendréis la nueva versión Pero estaréis viendo que sigue la interfaz anterior Entonces para poder activar esta nueva versión Lo que deberéis hacer es recibir una llamada ¿Lo podéis comentar a algún amigo para que os llame? O si no como os hemos dicho podéis dejar abajo en el formulario esta información Para que nosotros mismos os llamemos Si hay muchas peticiones pues igual nos resulta bastante difícil responder a todas Pero trataremos de llamar al máximo número de personas posible Deciros que esto todavía ya es oficial por parte de Whatsapp Pero no ha sacado la versión al Play Store O sea de manera a todo el público Y de esta forma pues todavía estaría en fase beta Así que deciros que si a alguno no le funciona Que lo probéis varias veces Ya que bueno a algunas personas le estaban dando problemas Pero probadlo varias veces porque al final aquí acaba funcionando Porque por ejemplo a mi a la primera vez no se me activaron Pero luego a la tercera o así ya se me activaron Vale vamos a hacer una prueba Vamos a ver si José uno de los redactores me lo coge Vamos a darle aquí Como ves ahí ya nos estaría llamando A ver si ahora me funciona o que no me funciona José saluda que estás en un vídeo Hola que tal Mira pues venga te colgo y a ver si te se están activas las llamadas Vale vale perfecto Venga Y bueno como veis ahí ya habríamos hecho una llamada Por ejemplo a José le estaría dando problemas Y le estaría costando un poco más activas las llamadas Pero el proceso sería este Simplemente nos deberemos recibir una llamada Deberemos coger la llamada Y una vez que colguemos ya deberíamos tener la nueva interfaz Que como estáis viendo pues se dividiría en tres pestañas Llamadas donde vamos a tener todo nuestro historial de llamadas en Whatsapp Después chats donde tenemos la pestaña habitual Que era la anterior donde están todas las conversaciones Y luego la de contactos Así que nada esto sería todo Esperemos que ya todos vosotros podáis comenzar a disfrutar de las llamadas de voz en Whatsapp Ya que bueno es una funcionalidad que le ha costado mucho 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 llegar Y yo creo que la considero bastante esencial Ya que hay otras aplicaciones que esto ya lo implementaban desde el principio Y Whatsapp se está quedando un poco atrás Así que me gustaría que abajo en los comentarios pusieseis si a vosotros os ha servido Si ya tenéis las llamadas de voz activas en vuestro smartphone Y nada esto sería todo Espero que os haya gustado Recordad que seguidnos en nuestras redes sociales Twitter y Facebook Y descarguen nuestra aplicación del Play Store totalmente gratis Dicho eso me despido Y nos vemos en la próxima Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!